Y muy buenas a todos, aquí Karl Lengs, desde Very Hard Social Gaming. Y vamos a continuar con nuestra aventura a Permadez, como todos los días, porque estamos muy enganchados, aunque debería empezar a jugar también al Wild West. De hecho quiero empezar otro, no sé cuál será, puede que sea el Prey, muy probablemente. No lo sé, o a lo mejor Grounded, también tengo ganas. A ver, parece que se ve, parece que se oye, así que vamos allá, vamos a ver qué tal se nos da hoy. Seguimos estando muy precarios en esta partida, se va despacio porque es que este alfa es así, se va despacio en general. Bueno, a ver, ayer lo dejamos como unos metros más atrás y ya está, y luego paré un poco más adelante y dije, ¿pero qué hago? Entonces pues nada, estábamos yendo, no me acuerdo a dónde. ¿Alguna misión o algo? Estábamos yendo a casa, puede ser. Sí, que veníamos del Cracabook, es cierto, es cierto. Vamos a hacer misiones, venga. Veníamos del Cracabook. Entonces el vendedor, si nuestra casa es esa, el vendedor tiene que estar por ahí cerca. Que te entran ganas de lootearlo todo, pero claro, es que no se puede, hay que tener objetivos claros. De hecho, looteando, si te tiraran mucho tiempo looteando sin hacer misiones, lo tengo que probar alguna vez. Lootear a lo mejor durante tres semanas y luego ya empezar las misiones, porque ¿hasta qué punto looteando sube el level stage? Pues desde luego, haciendo misiones ganas bastante experiencia. Pero looteando también ganarías experiencia igualmente. Son wey. Esta es la iglesia, ¿no?, que habíamos marcado. Podríamos echar un ojo. ¿Por dónde se entra? No, pero es que es de nivel 4, ¿no? No, 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 vámonos, vámonos. 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 A ver, espérate. Hombre, porque si no, no vamos a avanzar. Necesitamos energía. Energía para pedalear. Ahora va todo de pedalear. Hemos subido de andar a pedalear, que hombre, es un progreso, pero un progreso muy pequeño. En la realidad es un progreso mayor, ¿eh? Lo que pasa es que aquí la bici la tienen muy limitada, es muy lenta, cansa mucho. No es muy realista. La bicicleta de este juego no es muy realista. Esa es la realidad. Pero bueno, asumimos que es que es una bicicleta de mierda y que tenemos que ir despacio porque es una bicicleta que está hecha polvo. Y ya está. Tengo cosas, ¿eh? Tengo cosas. Vamos a dejarlas aquí en nuestra casita provisional. De temporal house. Lo cierro por si acaso. Vale, a ver, devuélveme las balas. De vida y tal, vale. Los sándwiches. Está para acá. Los voy a terminar comiendo. No sé cuándo, pero los voy a terminar comiendo. Ese mod. Artes. Y otro mod. Lo hace aquí esto, ¿eh? Ah, bueno, porque se considera comida. Vamos a poner aquí que tenemos más espacio. Tenemos aquí más cosas. No me cabe. Lo pondremos aquí. De momento. ¿El agua tampoco? Vale. Empezadme. Se me está acabando ya el té. Tengo que comer algo. Está todo bien. Creo que la bici estaba vacía, si no recuerdo mal. Ok. Vamos a coger una misión. Y a nuestro amigo Wreck. Estamos aquí al lado, tío. Al lado de Wreck. Amigo Wreck. Pero es sarcasmo, ¿eh? Un amigo sarcástico. A ver, ¿qué me ofreces? Un Busca 292. Pues me parece perfecto, tío. De Shady Swain. Ni idea. Ahora mismo no... Oye, y es Restock, ¿no? Día 16. Sí, efectivamente. Vamos, que este tipo siempre tiene las mismas mierdas. No te creas tú que cambia mucho. Madre mía, qué mal, ¿no? A ver, dime qué tienes de coches. Ropavejero de corazón. Ropavejero. Pero qué clase de nombre es Ropavejero de corazón. Armas cortas, cocina... Nada, nada, nada. Yo lo que necesito es herramientas y coches. Bueno, tienes miel. Eso siempre viene bien. Y ya está. Que te den que tienes una mierda. Eres el peor vendedor de todos, tío. Voy a cerrar la puerta porque me das pena. Voy a ir para allá. Me das pena. A ver si te van a entrar a robar las mierdas que tienes. Que no tienes nada. Ropavejero de corazón, tío. Qué bueno. Vamos aquí a las afueras de la ciudad. Una granjita. Seguro que hay algún jabalí. Otra por... Y atrás. Por... Ya, un montón de nidos, ¿eh? He pasado antes unos cuantos por aquí atrás. No, o sí, o no. Paso por aquí atrás. Sí, aquí, aquí. Sí. Sí. Está demasiado cerca. Es que este tío mueve mucho la cabeza. No se le puede... No se le puede enchufar bien. La ballesta es para disparar a la cabeza. Todo lo demás... Mastercard. Lo demás es una mierda. No va a servir para nada. Porque es buena para lo que lo es. No puedes cambiarle su naturaleza. Para sigilo. Madre mía, no se ve nada. A ver, ¿por dónde se entra? Por ahí. ¡Eh! Hostia, se puede meter uno por ahí. ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Corre! A ver, dos jabalíes quiere decir que cuando hagamos la misión va a haber otros dos jabalíes más. O sea, que si dos parecen pocos, pues dos más. Vamos a ver. Los jabalíes son tan rápidos como mi bici. Ahí está. Y otros dos nidos. Es que son rivales, ¿eh? Uno vale, pero dos... Dos nos machacan. No hemos ni empezado la misión. Y ya tenemos problemas, ¿eh? A ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacernos aquí una base miniatura. ¿Dónde estáis, malditos, bastardos? Puede que se hayan respawneado, ¿eh? Puede que se hayan respawneado, porque los muy mamones, si te alejas mucho del poi... No sé si nos hemos alejado mucho, pero... Salían de la caseta esa de allí de enfrente. Encima hay un mogollón de árboles, tío. Está muy bien hecho, tío. Está muy bien diseñado. Hay que reconocer que... Estoy acojonado. Está quietito, estate quietito, amigo. ¿Te vas a quedar en un sitio o qué? Está bien trillado, ¿eh? Tío, que es la que nos va a liar el tonto de las narices. Vamos a ver, que tengo otros problemas mayores que tú, tío. Ha de molestar. Ha de molestar. Vamos a ver. ¿Dónde coño se han ido, tío? Ah, mira dónde hay uno. Mira dónde hay uno. Pero ese... Pero ese no es, o sí. ¿Cómo ha entrado ahí dentro? ¿Le puedes saltar vallas? Este o el... El jabalí. Ahora, vamos a meter primero con la ballesta, ¿no? Al final, el 3,5 S por que tienes está bastante bien. Ahora ya sí le podemos meter con esto tan tranquilamente. Un flechazo sigiloso y... Un flechazo sigiloso y... Un flechazo sigiloso y un escopetazo en la cabeza y muere. Que venís a... ¿También queréis vosotros? ¡Oh! Maldito tembleque. Lo he compensado. Vale, que tengo una misión que hacer, tío. No me hagáis perder el tiempo. Además, encima tengo que matar a los jabalíes luego otra vez. A ver, pero ahí está gente. Ah, mira, el día que tenga el punto de mira este de por 2, va a ser una maravilla. Bueno, por 2 o por 4 o por 8, el que sea. Vale, cualquiera. ¿El otro jabalí dónde está? Tiene que haber otro, ¿eh? O sea... A ver, voy a recoger esto porque está demasiado lejos. Sabía yo que a lo mejor iba a estar para aquí el jabalí dando vueltas, pero no. Mira, está ahí el mamón. Se ha vuelto a respawnear, claro. No lo quedas tú, ¿eh? No, están dos, tío. Están dos, tío. Qué mamones. ¿Dónde estás? ¿Tú estás por ahí? Coño, y eso que voy en la bici, ¿eh? Y eso que voy en la bici. Corren, ¿eh? Corren los mamones. He fallado porque... Ahora es que tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, tengo miedo. Esto es peor que un oso zombie, tío. ¿Dónde está? Bueno, de 2... De 2 te lo cargas, vale. Está bien. Está bien saberlo. Malditos jabalíes, tío. Son uno de los rivales más chungos que hay, ¿eh? Por lo menos ahora al principio. Bueno, los perros son los más chungos realmente, pero... Ahí hay con los jabalíes, ¿eh? Los jabalíes mucho más determinantes, yo creo. O sea que los perros tal vez son un pelín más rápidos. No, un perro te garantiza siempre que llegue a tu altura, dos bocaos te va a meter. No se va a quedar con uno solo. Venga, que tengo que empezar la misión, tío. Joder, es que empezar la misión es una misión. ¿Qué pasaba en el Undead, tío? En el Undead Legacy. Tanta gente por la calle que llegar. De por sí ya... A ver, el otro jabalí. ¿Sigues ahí atascado o qué? Sigue atascado ahí, vale. Sigue ahí, ¿no? Vale. A ver si me da tiempo a cargarme esta pesadilla antes. Joder, un tiro me lo he cargado. Coño. No esperaba esa eficacia. Tenemos por aquí patatóides y tal, tío. Seguía me entretengo con todo, eh. Estoy ahí intentando empezar la misión, pero bueno, vamos a coger las patatas, eh. Luego nos las vuelven a dar otra vez. Bueno, parece que no... Parece que no hay más. Vale, jabalí. Sabemos que aquí hay dos jabalíes, ¿vale? Ahora cuando le demos a empezar, debería haber dos otra vez. Vale, tiro las mierdas. No las quiero para nada. Aquí tenemos cerveza. Básicamente es lúpulo, pero cerveza. Vale, vamos a poner la bici. La bici aquí. Aquí fuera. Si me piro, me piro. Vale, entonces, vamos a ver. La movida es... Cuando le demos a esto, los jabalís van a salir disparados. O sea, eso ya lo sé yo de sobra, entonces. Bueno, los jabalís no deberían poder subir escaleras, pero... ¿Quién sabe? ¿No? ¿En serio que no? Estás jugando conmigo el juego. Estás jugando conmigo el juego. Mira, mira, mira cómo están ahí sobaos los mamones. Pues... Como antes, tío. Ahora tengo cargado el... Fusil, sí. Johnny y mi fusil. Vale. Eso es más que suficiente. ¡Oh! Qué criticazo, chaval. No hay más, ¿no? Cada dos está muy bien, ¿eh? No es necesario que haya un tercero. No es necesario. Vale. Aquí, el otro. Vale. Las patatoides las quiero, pero el maíz te lo quedaste. Ahora perros. Todavía puede ser que haya perros. No hay jabalíes, puede haber perros. Puede haber gallinas asesinas. Espaciales. Gigantes. Hay uno ahí al fondo. Bueno, y nada más. Vale. Ahora la pregunta es, ¿por dónde se empieza? Por esas escaleras que hemos subido. Ese es el inicio. Yo creo que sí. Carga, amigo. Vamos a apagar la luz. Que es de día, se ve bien. No está la cosa nublada. Vuelo. Los que se caen. No, pero te la lían igualmente. Como sabéis, ¿eh? Hacer sorpresitas. Ven, ven. Como inicio de misión es una buena sorpresa, ¿eh? Hay que reconocérselo. Dos zombies de primeras. Una misión de nivel 2. Está bien montada la sorpresita. Sabía que era feral, pero no. Es rápido, simplemente. Callado dos veces. No puede ser. Te mueve mucho la cabeza. Vale, por aquí. Poca leche. Esas son las dos puertas de antes. Por lo tanto... ¿Y esto? Uf. Vale. Como en eso, ¿eh? ¡Oh! Oigan, Tonicus. Para. Esa última, tío. Pensaba que me lo cargaba del anterior lanzazo. Obviamente. Y por eso me he creído que... Que no me tenía que mover. Está bien que nos den una de vez en cuando para que espabilemos, tío. Y nos demos cuenta de que el mundo es muy duro y hay que tener cuidado. Te salen zombies de cualquier lado hasta en una de nivel 2. Vale. Esto aguanta, ¿no? Chilo de caza de calidad 1. Yo quiero las del coche, tío. Por favor. Las del coche. Ponen mucho la cabeza, tío. Tengo que compensar más. Montón de libros. Pues no. Montón de libros no. Mentiroso. Un libro. Un libro. A ver, vamos a ver. ¿Son bisontes o son vacas? Son vacas, tío. Vacas, tonos. Reses. Estos bisontes, porque lo he visto muy rápido. Al final, pues, tienen un cierto parecido. Dejan de ser vacunos. Abajo. Abajo. Qué poco me gusta bajarte a los sitios. Pero los sitios bajos... Mejor empezar abajo y subir. Los sitios bajos son muy chungos. A ver, espérate, porque nos hemos dejado el... Vamos a dejar la movida... Ah, mira, aquí. Misión hecha, pero vamos, yo quiero el loot, ya que hemos llegado a estas alturas. Es hombre. Claro, ¿no? Amigas. Hay escaleras que suben. O sea, no os dais por eludido, eh. Abajo no habrá nadie, ¿no? El cementito este... Muy rico para mí. Qué tranquilitos están. Ese giro. Ese giratuto que te acabas de marcarte, hostia. Pero espérate, porque... ¿Dónde está el loot final, no? O sea, tiene que haber otro edificio o algo, ¿no? Un motor, todo gratis. Vale, o sea, ahora tengo que abrir esto. Ah, porque se habrá abierto eso también, ¿no? No, ni ningún jabalí, ni ninguna mierda, ¿no? Por favore. Porralillo de gallinas, ¿no? Sí, unas halos de veras aquí en... No es lo más típico, ¿eh? Madera. Madre mía, vaya semillas. Alguien viene corriendo. Ah, no, no, corriendo no, andando rápido. Amigo. Amigo. Estoy aquí, tío. Mierda. Ay, me trinqué. El que es una vara este. No, hay otro más. Ah, mira. Me parece que ha quedado ahí, deslificada. Vale, por aquí. Madera. Bien, esto me mola. La hormigonera, si la pudiéramos conseguir antes de la próxima horda... Pues sería un triunfazo, la verdad. Armored up. Lo de las armaduras va hiper lento. This is the end. Vale. Qué raro que eso sea madera, ¿no? A ver. Vaya loot más cutre, claro. Que también es un poi muy sencillito. Bueno, mira. Tacos de pescado. Pues perfecto, ¿eh? Sabemos hacer tacos, tío. Decir tacos y hacer tacos. Las dos cosas. Festival del humor. A ver. Ala. Esto es todo, ¿no? Pues... ¿Dónde se sale? Por ahí. La bici. Por allá. Estoy mojado y tengo hambre. Está bien, está bien. Me ha gustado la misión cine esta. Así con los jabalíes y tal. A ver. De... Esto también daba agua, ¿no? Sí, 10 de agua. 10 de agua. Pues... Casi que me lo voy a... Bueno, no. No. Hay que comerse esta mierda. Hay que comer los 6, además. 6 sándwiches de mierda. Y se entería. Nada, nada, nada. Aquí soy inmune. Ala. Y ahora con eso estamos a 91, que son... 49. 39. 39. Esto da 30. Pues sí. Este de pico que tenemos ahí. El resto que se regenere. Ala. Y... Y... Tiene bebida. La bebida habría que beber también. Esto. Y otro más. Venga, pues vámonos. A hablar con nuestro... Maldito bastardo rec. Tanto le necesitamos y al mismo tiempo tanto le odiamos. Por suerte tenemos a Hugh, que es mejor persona. Aunque tampoco es precisamente... Le han cambiado un poquito la personalidad. Antes eran más simpáticos. Las otras alfas. Han puesto más amargaos. Esto es un punto, porque los dos vendedores que he encontrado son los dos que te salen siempre en la foto esta del alfa. Rec. Y Hugh. Mico. Sarcásticamente hablando. Venga. ¿Qué me ofreces? Hombre, pues la mira... Hostia, la mira, ¿eh? La mira es muy interesante. Pero es que vale 25 pavos, tío. Y luego la puedo comprar yo a lo mejor por 300 o 400. Antes de hierro es tan guay. Pero es que yo creo que el revista este... Revistas, revistas. Ya conseguiremos la mira de otra manera. Revistas. No importa. Adiós, amigo. ¡Eh! La misión. ¿Dos puntos para gastar? ¿Cuántas nos quedan? Nos quedará ya pocas, ¿no? Pues un par, yo creo. Ahí viene a los zombies. 3.31, venga. Lazy Fitness. Vamos a entrar en un gimnasio, tío. Venga, vamos a dejar las cositas y nos vamos rápidamente porque... Tampoco es que llevemos mucho loot. El Lazy Fishness me da a mí que tampoco va a haber mucho loot. ¡Lazy! A ver, ábreme esto. Vale, lanzas siempre vienen bien. Esto es pistola. Revolver de calidad 2. Oye, pues revólver de calidad 2... No me lo voy a hacer. Porque me haré el de nivel 3 por lo menos, pero ya estamos bastante altos. Y esto es lo que yo estaba esperando. Ametralladora AK-47 de calidad 4. Que cuando lleguemos al... A nuestro pueblo, nos la vamos a hacer. ¿Y puedo meter algo más? Es que ya estas cajas se quedan cortas, tío. Vamos a hacer una cajina más. Vale, entonces de aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Coge todo lo que puedas. Aquí vamos a poner cosas importantes y en el otro comida y bebida. Y así nos quitamos un poco... Perdón, a la de arriba. Cosas importantes, balas y tal, ¿no? Voy yo esto. Y comida. Comida y bebida aquí. Y semillas también las vamos a poner aquí. Esto es para vender. Cadera. Ahora comida. Y comida. Comida. Creo que ya está, ¿no? No sé. Y el resto... Eso también. El resto aquí abajo. Esto no. De hecho, podemos rescatar esto y esto. Esto y esto. Esta caja se nos va a quedar pequeña también, pero bueno. Vale. Está hecho. Vamos a hacer una cosa antes de irnos, ¿qué es? Oye, yo tenía bebidas, ¿eh? Tenía bebidas, tío. Lo prometo. ¿Dónde las he puesto? Vale. Vale, no tenemos mucho. Se vaya haciendo por lo menos el... Uno treinta y nueve. Ahí, venga. Bueno, uno treinta y nueve. Eso es lo que hay ahí, si ni siquiera le hemos dado. Uno cuarenta más. Ahora sí, nos vamos. Tenemos que ir en... Aquella dirección. A exterminar zombies, básicamente. Así que aquí, obviamente, lootearemos. Porque como que hay que recorrer todo el poi. La Lazy Fitness no creo que sea tampoco muy grande, ¿no? Puede ser un gimnasio muy tocho, pero... Podría ser también un gimnasio pequeñito de estos típicos de ciudad, ¿no? Tiene a lo mejor, yo que sé, tres o cuatro habitaciones, como mucho. Pero no tiene pinta, no tiene pinta. A ver, por aquí no puedo... Sí, por aquí puedo pasar. Y es ahí, Lazy Fitness. Al lado de la catedral. Que también nos interesa. Ah, vale, porque son... Son dos. Dos en uno. Son dos en uno. Aquí fuera no hay nadie, ¿no? ¿Qué? Bices. ¿No? Medidas energéticas, tío. No caduca. Bueno, sí caduca, pero yo creo que eso da igual que caduque. Hay tantos productos que puede ser que caduquen, pero que no caduquen. Vale, ¿por dónde tenemos que ir? Por aquí. Pues no. Ah, bueno, por ahí. Perdón. Oh, hay que bajar. Saber bajar. No te despiertas, tú. Sorprendes. Hay aquí un mamonsón escondido. ¿La bolsa de qué son? No pone nada, tío. Hombre, arcilla, cómo no. Y ya todo es arcilla, tío, en este alfa. Harina, que de momento tengo mucha en casa. Nada mierda. Un lavador enorme. Ese podría esconder un crawler muy bien. Más harina. Vamos, un montón de harina, ¿eh? Este... Este poi. Podríamos jartar, de hecho. Vamos a recogerlo, ya que hay tanta, tío. Tengo mucha, pero... Me lo ofrece este, pues yo que sé. De hecho, arriba había también, ¿no? O no. Aquí no había nada. Aquí no había nada. Pues... Lanza en mano de nuevo. Ha entrado muy precipitado. Ha perdido el factor sorpresa. ¡Onda! El tío nos ha subió... Nos ha subió al armario el tío, ¿eh? ¿Qué está? Se ha quedado bugueado para ir en un aparejo o algo. Me pone que está aquí. Anda, mira. Se había... Se había metido en el suelo, tío. Se había escondido bajo una baldosa. Tienen que usar subterfugio en los zombies para intentar derrotarnos. Si no, no, no tienen nada que hacer. Mira, ahí tenemos uno que a ese sí le vamos a pillar por sorpresilla. Se ha quedado un poco salada por arriba. Uh, eso ha sonado muy chungo, ¿eh? Eso ha sonado muy chungo. Creo que vamos a romper esto, ¿eh? Porque me está un poco tocando la moral. Podrán ir a salir. Pero es más difícil. No, mira, no hemos mirado... Esa movida. Gigantón. Gigantón. Esa es la forma de morir de ese hombre. La señora esta está aquí obcecada, pegándole algo. ¡Señora! ¡Señora! Ah, no, que no es una señora, es un señor. ¡Señor! ¡Señor jefe de obra! Porque sí, una caja. Una caja, una caja con piedras, además, súper lógico. Veamos. Lo tiene todo el sentido del mundo. ¿Quién no se lleva cajas con piedras a la ducha? Me las llevo siempre, todos los días. 7 o 8 piedras, por lo menos. Y me pongo encima de ellas. A ver si me mato. Eh, espérate, 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 que yo no había visto esta movida, tío. Me había dado cuenta de eso. Esto, hemos pegado ahí un pequeño subidón. Vale, venimos de ahí, ¿no? Porque tenemos que venir para acá. Sí, sí, una linterna para que veamos la mierda de loot que hay ahí. Vamos por aquí, una linterna. Para que el jugador sepa que... Ahí hay una mierda muy gorda. Que lo tenga muy claro. Me parece que es de gym, ¿eh? Es un gym... De los tochos, de varias plantas. Vamos a subir. Me parece que se ha entendido un poco de la puerta, ¿no? La he abierto y he dicho... Me la pela. En el peor momento posible, además, porque había una zombie. Eh, crawler. Sí. Amigos, crawler. No había nada más, ¿no? Libritos, libritos. Venga, que al final nos vamos a poder hacer la metralladora de nivel 5 y todo. O sigamos así. Las 7 ya, ¿eh? Rápido se pasa el tiempo en este juego. Ahí arriba podría haber algo, ¿eh? Perfectamente. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo... Aquí. Pero no. No es el caso. No debe quedar mucho, ¿no? Vale, y aquí volvemos otra vez al principio. No sé. Tenemos que subir las escaleras. Venga. Es largo, ¿eh? Pasé de nivel 2. Es una misión muy larga. ¿Quién ha sido? Entra, entra. Entra, amigo. Entra. Hablemos tú y yo. Cara a cara. Ahí tenemos 2. Cuando matemos a uno, el otro se despierta, como siempre. Me ha despertado mucha peña. Uno, dos, tres y cuatro. Chido eso. Pasa. Son todos allí, ¿eh? No, aquí hay uno también. Esa puerta aguanta, venga. Esa puerta aguanta, esa puerta aguanta, venga. Vamos a matar a la magma. Resiste la magma. ¿Qué hacéis? Unos ahí encima de otros. ¿Estáis tontos o qué? Ah, ya está. ¿This is the end? Pues quedó un piso arriba, ¿eh? O sea... Muy raro. Un adendo. Esta es la típica que tiene un adendo, ya lo veréis. Perdona. Es lo que se ha roto. Esto daba cero. Daba hierro forjado. Dame a cero, tío. Este es un gimnasio de los malos. De los baratejos. Nada, tío. No quiero hierro forjado. Es la verdad. Una parrilla escondida en un gimnasio, claro. Hombre, vámonos. Mira, adendo, adendo. Adendo, adendo por ahí. De eso suena a mucha gente, ¿eh? Eso suena a horda errante, de hecho. O sea... Espérate porque... Es que no hemos terminado de lutear, ¿eh? Tengo que ocuparme de esa gentuza, ¿eh? Mira ahí, peña ya. Sí, sí, sí. Además se ha puesto hasta la musiquita y todo como diciendo... Estando socio lo has cagado. Están por aquí arriba ya. Tengo toda la pinta, ¿eh? Que están aquí ya, ¿eh? Venga, venga. Venga esta puerta, tío. ¿No? Están en esa, atrapados. Esta peña, tío. De repente. Una horda errante en toda regla, ¿no? Una mini horda errante. Bueno, estamos en 63 frames, venga. Amigos, this is Sparta. This is Sparta, amigos. Cómete esto. Podemos coger las movidas. Vaya, hay más gentuza por aquí. Son mini hordas porque realmente... Son cuatro personas las que han venido a tocar las narices. O sea... Hemos petado de cosas, ¿eh? Vamos a dejar cosas en la bici. Vamos a darnos prisa que tenemos que terminar la misión y entregarla. Y son las ocho y pico ya, ¿eh? A ver. Por ejemplo. Esto. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. Hasta ahí. Tampoco. Esto te lo comes. Un Mega Crash. Tengo un Mega Crash. Oh, yeah. Venga, yo creo que con ese espacio más o menos podemos... Podemos tirar. O sea, ¿cómo te parten a la mitad la misión una ordina errante de cuatro tíos, eh? Está guay, ¿eh? Eso antes no pasaba tan a menudo. Cada dos por tres hay hordas errantes, tío, que de repente se obcecan. Era por aquí. Sí, aquí estaba el loot, ¿no? No, tenía que subir uno más. Eh. Sí, uno más. Pues lo justo para que no puedas lootear tranquilamente, claro. No, 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 no. Adendum. ¿Dónde estáis? Coño, qué susto. Digo, había una trampita aquí en el último momento. He caído ahí a un subterráneo misterioso. Vale, esto de aquí y... Lo que vamos a ver es que hay arriba del todo, claro. De momento no ha merecido la pena subir para nada, ¿eh? Y no hay nada. Claro, hay alguna cosa para ahí guapa, pero... Nada. El loot era el loot que había y punto. Y todo lo demás es... Enreá, básicamente. A ver, espérate. Yo quiero salir por un sitio relativamente fácil en vez de tener que dar toda la vuelta. ¡Uy! Pues me voy a partir a ver, ¿no, eh? Para allá. Pues misión cumplida. Unos buzones ahí. Mira. Así da gusto. Vale, tenemos que ir para allá. Hacia el oeste. Bien, bien. Bueno, ha salido todo bien. Nos han pegado unas guayinas, pero... No ha sido nada grave. Estamos siendo precavidos gracias a la primera guaya del día que nos ha despertado. Luego ya los siguientes no nos han pillado por sorpresa. Bueno, es lo mismo que te dé una guaya a un zombie normal a primera hora, a que te la dé... Un leñador a mitad de la tarde que de repente te coge y te deja conmocionado y sangrando y... Y de todo. Venga, ya estamos aquí. Nuestro vecino incómodo. Dos o tres revistas de habilidades de fabricación al azar. Venga, pues eso mismo, porque es que el resto... El resto nada. Y esta debe ser la última, supongo. Vale, va a pasar solo a las nueve y media, así que nada. Vale, pues a ver... Comida, bebida, comida, comida, comida... Comida, bueno, eso no es comida, pero como si lo fuera... Y... O sea, tenemos que empezar a vender, ¿eh? Si no, se nos acumula esto, no. Eso no. Dinero. Dinero, las balas. Las de lanza. Balas. ¿Una semilla o...? No, sí, sí, sí. Una semilla. ¿De pistola? ¿Por qué me salen tanto de pistola si no la estoy usando? La de palanca de calidad 4. ¿De palanca? Lo de palanca es el nuestro, ¿no? El nuestro es de caza. Espera, 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 espera. Eso yo no lo estoy yo pillando bien. A ver, rifle. Ah, que ya... A ver, ¿podemos hacer este ya? Pues este mola, ¿eh? Este es más de combate, ¿no? Porque el de caza es como para pegar tiros así desde la lejanía, muy despacito, estratégicamente y pasándolo mal. Y el siguiente ya sería este, ¿no? No, este. Este, 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 este. Es el bueno, el que tiene... Puedes disparar muy rápido. Vale, y este puedo hacer de nivel 2. Vale, bueno, de todas maneras, lo que quiero realmente es la pistola, revolver, de nivel 3. La AK. Es de nivel 4, esa sí, la AK sí. Esa sí interesa, de verdad. Vale, balas, nada, ¿no? Bueno, vamos a hacer misiones, ¿eh? Pues... ¿Vamos a la misión? Por la noche... Tengo a hacer misiones, ¿eh? Intentamos. Intentamos. Venga, vamos a intentarla. Si eso, huimos. Fuimos vilmente. O sea que es que... Uf. Nuestra primera misión nocturna, venga, vamos a hacerla. Día 16. De hecho, si es la última, pues estaría guay, porque así... El día siguiente ya tenemos las misiones. Eh, por ahí no. Eh, por ahí tampoco. Muy buena orientación, claro que sí. Mira, mira, mira los mamones. Esto está petado, ¿eh? De gentuza. Luego habrá que hacerla con mucha más precaución de lo normal. A ver, ¿ves? Ahí atrás, ¿no? Ahí tenemos a un tontain. Adiós, amiga. Aquí esto de vendido es. Uh. En obras, tío. Piscina. Piscina en obras. ¿Las luces? ¿Las luces qué quieren decir? Que era un fallo del juego por las luces de mi bici. Parece que sí, ¿eh? A ver, amiga. Ven, ven. Aquí, sigue la luz. Sigue la luz. Oh, Lucky Looter. Gran Lucky Looter. Venga, vamos a ver. Le damos. La metralladora en mano por si las moscas. Vamos a coger el buzón. De nuevo. Más palitos. Más lancitas. Ah, pone luz que no se ve nada. Voy a subir por ahí. Está claro. Pero, como siempre, lo que el juego quiera no es lo que yo voy a hacer. Voy a dar una vuelta primero. Si hay un perrichi, no hay problema. Si hay dos. Ah, eso ya es otra cosa. Aquí algún zombi tiene que haber. No me creo que no haya ni un solo zombi aquí en el exterior. ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Una cementera. Y ahí debajo de ese hierro también tiene que haber algo. Mira, una serpiente dormida. Por fin vemos una serpiente dormida. Vamos a ver desde arriba. Creo que es la primera vez que pillo una dormida. Pobrecita. Me da hasta penina y todo. Lo siento, amiga. Siempre tienes tú la ventaja. Me da hasta penina y todo. ¿Eh? Junque. Vale, o sea que nos quedan cinco, creo que son. ¿Eres de trabajo, eres de trabajo, eres de trabajo, eso era. Aquí. Sí, nos quedan cinco efectivamente, que es para la hormigonera. Ya podemos hacer el yunque voluntariamente. Vale, pues ahora ya sí. Hostia, espérate que hay aquí un... Uf, no me fío yo. Un pelo. El único sitio del que sale un perráncano. ¿No? ¿No lo habéis escuchado? Acabo de escuchar una movida. A lo mejor no tiene nada que ver con el Poi. Recibamente hay un tonto por ahí. ¡Eh! 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 ¡Ya, chaval! He dicho que había escuchado algo. Había escuchado algo, pero vamos. Buenísimamente. ¿Dónde estás? A ver, para no llamar la atención... Meto aún así, un kate de esos. Ven, ven. Estos meten bastante, ¿eh? No resisten. Tiene que haber otro, ¿eh? Cuando hay un lobo... Una serpiente. Pues no es un lobo y otro lobo. Es un lobo y una serpiente. Porque son colegas, tío. Son el libro de la selva. Aquela y Kaa. ¿No? Y un conejo también por ahí. Y un spider. Hay de todo esta noche aquí en la ciudad. ¿Me he cargado? No, no. Además, no sabe ni dónde estoy. Busca, busca. Eso, eso. Oye, qué guapo lo de que se quieran comer los animales, tío. Porque te... Fíjate. Acaba de servirnos como estrategia para matar al Tontaina este. Qué bueno, tío. Sí, 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 sí. Me está molando lo de la... La mecánica esta de los animales, tío. A ver, enciende la luz. Eh... Otro lobo tiene que haber, eh. Los lobos también comerán... Animales. Vale, ¿por dónde empezábamos? Que ahora ya no me acuerdo. Por aquí. Más lobos no hay, ¿no? Un lobo solitario, ¿eh? Ese es un arcade. Super Mario. Tin, 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 tin. ¡Wing! Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Dos abrigos en muy poco tiempo. Están intentando mandar un mensaje. Eh, ya está movida. Todo es como un fallo, ¿no? Ni sigilo ni leches. ¿Qué sigilo ni qué sigila? Nada. Estoy confiadillo, ¿eh? Y no, no, no. No debería estar tan confiadillo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Solo por aquí? ¡Eh! Claro que ellos también pueden darme a través. Se me ha dado un guantazo en toda regla, ¿eh? Está allí, ¿no? En el fondo. ¿No? No está pa' aquí. Ya se ha despertado pa' ahí uno de la calle. Un castañilla de la calle. Estoy viendo por las escaleras, ¿eh? No se ha quedado afuera. Eh, que vienen todos de golpe. Una buena guaya, sí señor. Guaya on your face. Eh... ¿Qué hago? Me ha hecho una bendita, venga. Hemos ahí una de sobra. Ayayayayayayay. Tío, como ha salido de la nada. Muy gracioso, al mismo tiempo que me ha asustado. Ya sube. No, no subes. He abierto una puerta, eh Que no estaba antes abierta A base de leches Claro que por ahí arriba hay cosas Es que eso no es Es la movida Vale, y ahora tendría que bajar entonces, ¿no? Pero es que yo quiero subir ahí arriba, tío Claro, tío Hay balas Y hay comida, no sé si habrá algún zombie, pero Es el típico sitio secreto, yo creo Muy probablemente Muy probablemente A ver, y por ahí al fondo Bueno, también puede ser que nos caigamos A algún sitio chungo ¡Dios! Hostia, qué susto me ha dado el mamonazo Pero ¿de dónde ha salido? Lo hace con los perros zombies Bueno, no nos ha envenenado Ni nos ha hecho nada, por suerte Venga, cómete esto Que nos da ¿Cuánto es salud? Cinco Cinco Cuatro, nueve Más el poquito que voy regenerando y tal Yo creo que podemos aguantar ¡Papito perro! ¡Qué susto me ha dado el mamon! Estaría para aquí, escondido En algún lado ¡Qué bien, qué bien! Me está gustando mucho Este alfa, lo reconozco Alfa muy sufrida Vale, por ahí se baja de normal ¿No? Sí ¿Y qué da esto? Esto ahora da la calle Porque lo ha abierto el tontain a este Fija las zonas No, no, si en ello estamos Mira, esa es la movida Por lo menos Algo es algo, ¿no? Hay que motivarse Que se haga un poco ¿Cuántos? Dos 80, amigos Pero es que vais muy rápido No quiero llevarme Un guayal Un guayal gratuito Así está mejor Una puertita Entre vosotros Y yo Han salido de aquí No tiene pinta, ¿no? Están muy chicos ¿Alguien más? ¿Otro perro? ¡Qué jodas! Otro perro A la caseta De ese perro ¿No? Ese perro Que nos ha atacado antes Aquí arriba Tiene que haber cosas Voy a subirme aquí arriba Ah, pues es un techo, tío Ah, pero Ese techo Ese techo Tiene pinta de falso Mira, ese techo Me da buena espina Pues sí Da buena espina Pero de la buena Buena Una pena Una pena que esto Luego no se pueda Volver a apagar Vale Nos queda aquí Algún container Que está aquí dormido Tranquilamente Haciendo sus cosas De zombie Sueños zombie El otro Nos ha despertado He le echatarras De calidad 4 Sí Vale Ahora mismo A ver otro Está ahí Al fondo Ah, mira Está ahí detrás De la cosa esa Rectangular Migue Y ahí también puede salir uno O sea No digáis que no Sí, ahí puede haber Hasta que lento Estoy subiendo escaleras Chaval ¡Eh! Un golpe débil Le hemos reventado Estoy lentísimo Subiendo escaleras Me preocupa eso Esa es situación Preocupante A ver Se ha despertado Ese de ahí Pero este de aquí No se ha despertado Aquí hay uno Aquí hay uno ¿No? No Pues no parece Parece que Parece que me equivoco Esos que quedan Zombies todavía Bolsa de viaje Bolsa de viaje Tenemos muchas O sea Perdón Modificarnos Tenemos muchas mierdas Estas Que son Una mierda Porque no Valen nada Incluso el casquete También Lo podemos tirar Dos cócteles Molotov Que a priori Pues tampoco Es que sean Ninguna maravilla Ahí dentro Tiene que haber Alguien De hecho Mirando para acá Además Ha sonado muy mal Típico sonido De Se va a romper algo Y van a caer Zombies Puedo quitarme Esta mierda Del medio Para que no me moleste Nadie se despierta ¿No? Ha despertado Alguien de fuera ¿Está? Está pegando ahí Dale, dale Dale duro Buen amigo Tieneslo Tienes casi ya Venga Uno más Tenía que ser un feral Tenía que ser un feral Para pegarnos Un guayal Claro que sí Ferales Y guayales Ahí Tenemos que terminar Esta misión Estamos un poco Acongojados A ver ¿Cómo andamos de comida? Estoy hasta por comer Para curarme Básicamente Sí Come Y bebe Y avanza Yo quería poner aquí Un segurillo de vida Pero esto no Es que no me deja ¿En serio? No hay nadie Una nevera Qué bueno Una nevera que la abro por detrás Obviamente Tengo miedo Porque queda La traca final Que es la típica Esta de que te sueltan Cinco o seis zombies de golpe Y de noche Problemática Al principio No parece que haya gente Por aquí Un crawler Bueno Un crawler Y sí Pues anda más rápido Patalea Bueno Manotea Más rápida A ver El café Yo lo quiero Así que podemos Tirar la arena Por ejemplo Aceite Este de coche También lo quiero Y podemos tirar A cambio Tres papeles Vale Los que quedan Están abajo Me dice Pero oye ¿Me tengo que bajar yo O se va a caer algo Al suelo Y nos va a enchungar Tengo que bajar yo No sé Típico lugar Al que se puede acceder Mira Tiene su Pequeña recompensa Oh Una de miel Esto viene de lujo Dos de miel De lujísimo Pues llega Llega La traca La traca La traca El silenciador Puede ser Muy brutal ¿Eh? A la derecha Va a haber otro perro Perfectamente No me mola nada No me puedo subir A las cajas Hombre Ahí está Uf, uf, uf Espera Te vamos a hacer El típico truco No golpes la puerta Muérete Vamos, hombre Vamos Había que aguantar Si huía era peor Yo creo Porque ese tío Es rápido de narices Venga Venga Vete uno de estos Y bébete un café Que te espabiles Después del guantazo Que te acabas de meter El leñador Vale Y queda todavía Otro más Que es que Este va a ser un perro Ah, que solo se ha despertado Uno Que es una mierda Vamos a ir con la ametralladora Que sea lo que Dios quiera O que sea lo que el juego quiera Uy, calabazas Chaquetilla Pues Pues La madera Lanzúas Desde luego Uno de maíz Es muy poco Sándwich Nada, sándwich Paso Pero porque Básicamente Solo es uno Con un sándwich Es que ni me esfuerzo Agüita Desde luego Vale Mola la movida esa Ahí La textura esa Como de aislante Pero Me da mal rollo Me da sensación De que va a ser débil Final track Si es que Por eso no está la ametralladora Si es que es inevitable Es inevitable Suerte es que no hemos espabilado A nadie de fuera Esto ¿Qué coño Este? Ah Es una textura Y jae Pues si existe El agua mineral Como loot A partir de cierto momento Vamos a dejar ahí Vamos a subir A la La bici La bici está ¿Para dónde está la bici? Allá Es ocho de día Es que las misiones Por la noche Son muy emocionantes Porque tienes que jugarlas Tienes que jugarlas De una manera Muy diferente Le da mucha emoción Otro tonto De las narices Este Madre mía Está lleno de tontos Spiders Y de gentuza Varias No lo matamos Porque obviamente No le hemos dado la cabeza Pero ahora sí Vale De ese otro Ese otro Lo voy a ignorar La bici está Aquí Ese no nos va a ver Así que Dejamos Eh Si está petado Y nos lo hemos vaciado Qué mal Bueno pues a ver Entonces tengo que tirar cosas Tirar eso Esto El hierro Esta mierda Cinco plumas Por ejemplo Una semilla De crisantema Tampoco Incluso los huesos En un momento De nada Se va a venir Cansino ¿Qué haces ahí Contra la farola Amigo No te frotes Está frotando Mira el otro lobo Acabo de ver El otro lobo Está allí al fondo Pero que aguanta este bicho Es que es brutal A ver Ese lobo Tiene que morir Pues murió La verdad es que Cuidado Con el rifle Cualquiera se mete Con un riflazo De esos Bueno Pues este es el final Ponemos eso Mucha cacota Repárame eso Ahora eso me da igual Eso también Pero esto vale 50 pavos Por 50 pavos Pues quito Dos de cuero Por ejemplo Vale Vale ¿Qué podemos tirar ahora? Paros Valen una pasta Carne podrida Y uno de maíz Y esto Qué tiro Es que todo lo quiero Hasta la pólvora La quiero 50 pavos Es que No te creas tú Que no A las piezas Terminado Bueno Bueno Ha estado bien Ha estado bien Este poy Tampoco lo conocía Es un poy Nuevo también O bueno Será un antiguo Modificado Pero Yo no lo recuerdo Este Sitio La bici Está aquí Al otro lado Que podríamos Haber recogido Una cosita más Si nos hubiéramos Dado cuenta De Haber hecho Esto Pero bueno Vamos a nuestra Temporal House Hola señor Conejo Mr. Rabbit O la gran película Jojo's Rabbit ¿No? Se llamaba Jojo's Rabbit El niño alemán Que se hace amigo De Adolf Hitler Una comedia absurda Cinco y cinco De momento Tampoco podemos Entregar la misión Así que Vamos a cortar Una vez que ya Dejemos aquí las cosas Porque llevamos Una hora y media Con la tontería A ver Comida Y bebida Y ya está ¿No? Movidas Varias Como esto Como esto Y como ganzúas ¿Dónde debería tener Más ganzúas? Puede ser que no Abrigo de este Yo creo que tenemos Uno en casa ¿No? Si no ya lo conseguiremos De todas maneras Pero Yo lo voy a vender En principio Está ya muy petado Venga Vamos a guardar Un abrigo Ya que está tan petado Para por si Y venga Ya el chaquete Ya está también Es que también Tengo que meter esto Tengo que vender Tengo que vender Tengo que vender Billetes A ver Pues Por ejemplo Las recetas Dámelas Recetas 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 Esto Y esto Vamos a vender Todo Debiaste Vamos a guardar Un abrigo Venga Esto de cosas Como son mejorables Ah Pérate los zapatos Joder Ahí Si el resto Ya todo es mejorable Vale Todo eso para vender Luego Esto guárdalo aquí Que ya no lo necesito Una pasta Que creo que no tiene Nada para comprar Pero por si acaso Ya está Con la bici No se me olvida Vale Los zapatos Si eso también Pero esto Y esto No Y esto tampoco Como he dicho Que es aquí Se guarda Esto también Vale Y hasta ahí ¿No? De 45 Lo vamos a dejar aquí justo Luego ya iremos al vendedor Mañana O cuando nos apetezca Pues nada Que lo dejamos aquí Que es un buen lugar Cocinando Muchas gracias a todos Por vernos Ya sea aquí En YouTube En diferido En directo En cualquier medio De vuestro alcance De verdad Gracias por estar ahí Por existir Por el apoyo Sea el que sea Si es que Solo puedo ser agradecido Aunque yo con esto No saco dinero ni nada Pero crear la comunidad Ya me hace muy feliz Así que Nada Que aquí seguiremos Otro día si queréis Para el octavo arte El arte colectivo El arte que nos une a todos Que tengáis una feliz semana Que os salga todo Perfecto Maravilloso Y bonito Y consigáis Vuestros objetivos Y ya sabéis Para otro día Aquí estaremos Muchas gracias a todos Y hasta luego Chau ¡Gracias!